La evaluación, análisis y planificación del recurso hídrico lo que permite es tomar unas muestras en las cuales yo conozco cuál es el estado de la calidad del agua en los diferentes puntos de muestreo con el fin de poder proyectar programas y proyectos que mejoren la calidad del río Aburrá Medellín y sus quebradas afluentes en diferentes puntos de la región. Dentro del proyecto Red Río se tienen estimadas 12 estaciones sobre el río Aburrá Medellín, desde el Alto de San Miguel que es la zona de reserva hasta la zona de confluencia entre el río Grande y el río Aburrá Medellín que se convierte a río Porce. Nosotros hacemos toma de muestras físico-químicas, biológicas y microbiológicas. Dentro de las muestras biológicas que nosotros tomamos, te cuento que nosotros tenemos vida a lo largo de todo el río Aburrá Medellín, que es una vida diferente. Nosotros tomamos muestras de macroinvertebrados. Dentro de esas variables que se miden con unos equipos específicos para la calidad del agua, se determina entonces, por ejemplo, el pH. Se puede determinar cómo esa capacidad que tenga el agua o no, para reportar un vertimiento que le pueda generar una acidez o una alcalinidad, qué cantidad de oxígeno habría disponible para algún tipo de vida acuática. Otra de las variables está la conductividad eléctrica. Nos dice esa cantidad, digamos, de guiones en solución. Esto, digamos, que se incrementa precisamente cuando se hacen vertimientos de aguas residuales, tanto domésticas como industriales. También se mide la temperatura del agua. La red de monitoreo también se compone actualmente por tres estaciones de monitoreo automáticas. Se encuentra localizada la primera de ellas en la vereda La Clara, en el municipio de Caldas, denominada con el nombre de Estación San Miguel. La segunda está en el municipio de La Estrella y su nombre es San Consur. Y la tercera se encuentra localizada a la altura del aula ambiental.